¡Vamos a los equipares! ¡Fenso! ¡Vamos a probar un sonido! ¡Adiós! ¡Cinco y seis! ¡Sí! ¡Sí! ¡Encobreño! ¡Encobreño! ¡Y arriba! ¡Vamos a probarla, quenezco! ¡Vora, vamos! ¡Jabito para borrarse! Abone o dexo Y solo voy a subirse ¡Vamos a probarlo! Quisiera morirme en una boletera Porque son amantes de trajo covejas A través del barco de amigos sonar Tu sabés me temeré Hacemos la voz de la voz Con los amigos sonar Tu sabés me temeré Luego me lo meto Que le gané para que Fue la decepción Para estar que te digo Lo que me hiciste Con los ojos viviendo Ya me imaginé Tu sabés me darás Ya no cuantos años me olvido de ella, ella me cambió por una soledad Yo quiero volver, que no me lo he dado, porque ya los quiero Con tus pies en su vida, recordar sus besos y un dolor en su vida Y a través del mar yo me sigo queriendo, porque como loco me sigo queriendo Me sigo queriendo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!